Guerreros de en pie, no temáis, siervos y taluchar. En el nombre de Cristo el Señor, la victoria nuestra es. Radioluz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta Luz y Calor, transmitiendo el amor de Dios. La gloria del Señor se extenderá cuando los justos vivan en poder, su reino vencerá. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. En el nombre de Cristo el Señor, la victoria nuestra es. Luz y Calor, extendiendo las manos al necesitado. Hombres y mujeres que por amor, ayudan a los demás con el único deseo de agradar a Dios y servirle. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Juntos conquistaremos toda esta tierra, la gloria del Señor se extenderá. Cuando los justos vivan en poder, su reino vencerá. Bienvenido a nuestro espacio Luz y Calor. Hoy en nuestro espacio Luz y Calor vamos a recordar la residencia que tenemos de ancianos, el tiempo de confinamiento, el tiempo de la pandemia, cómo han podido vivir. Realmente nuestros mayores han sido lo más afectado. Pero la residencia que tenemos, ellos han compartido el tiempo especial que han vivido también allí en varios puntos, como León, como Salamanca, como Madrid. Realmente ha sido especial para ellos y ellos querían compartir este tiempo con nosotros. Aunque ya vivimos un tiempo de desescalada, pero recordar cómo han podido vivir nuestros mayores y los equipos de las residencias, cómo han podido atender todo aquello que estamos viviendo en este tiempo de confinamiento. También queremos agradecer a la audiencia por estar con nosotros en este espacio. Y un saludo y gracias por estar allí. Y ya pasamos las primeras imágenes empezando con León. Hola a todos, me llamo José Antonio. Formo parte del equipo de aquí de la Residencia de Mayores Reto de aquí de León. Y en este reportaje lo que queremos es compartir con vosotros nuestras inquietudes y cómo estamos viviendo desde esta situación de confinamiento y el COVID-19. Lo que ha surgido en cuanto al trato de los ancianos, de las personas mayores que tenemos a nuestro cargo en las residencias. Y queremos un poco que veáis de primera mano cómo estamos viviendo. Han sido momentos en cierto modo de dificultad, por qué no decirlo, incluso de estrés. Pero sí que es verdad que también hemos visto el respaldo de Dios en todo momento. Hemos visto que Dios ha estado con nosotros en cada momento, alentándonos, dándonos fuerzas para poder llevar hacia adelante todo lo que está puesto en nuestras manos. Nos ha habido que cambiar muchas cosas, protocolos en cuanto a limpieza, en cuanto a trato con los ancianos. Pero hemos visto, vuelvo a repetir, la mano de Dios en cada situación. Entonces era un poco el tema principal de este reportaje, el que podéis ver de primera mano cómo estamos viviendo. Y claro, agradeceros, cómo no, pues el que hayáis estado velando por nosotros en oración, que somos conscientes de ello, y daros las gracias por ello. Entonces, si queréis, podemos pasar y ver. Ahora los compañeros os van a contar sus testimonios. Pues gracias. Gracias. Tu misericordia llena la tierra altísimo Solo tuyo es el poder La gloria y majestad Yo me llamo Iván Y bueno, tengo la oportunidad de estar trabajando aquí en la residencia de ancianos, aquí en León. Y bueno, llevamos muchos años aquí, pero esos últimos dos meses y pico, pues, nos ha tocado esa situación nueva, ¿no? Bueno, como dije, llevamos muchos años trabajando aquí, pero nos tocó ver algo nuevo, algo nuevo, algo con mucha intensidad, por el tema del coronavirus. Es un ámbito que hay personas que son los más vulnerables, las personas mayores, sabemos bien que por toda España está haciendo estragos. Y bueno, llevamos dos meses y pico, pues, esforzándonos en intentar seguir el protocolo que, en este caso, nos mandan de la Junta de Castilla y León, recomendaciones de Médicos sin Fronteras. Todo lo que esa gente, pues, nos está marcando, intentamos llevarlo a cabo con el fin de proteger, de proteger los ancianos. Y claro, es algo que se está añadiendo, añadiendo a los cuidados que de por sí requieren la gente mayor, ¿no? Es un esfuerzo a mayores. Pero, bueno, yo como cristiano confío en Cristo, dependo de Dios, busco la fortaleza y la verdad que veo que es fiel, ¿no? Que me está dando el conqué para poder cumplir lo que se está demandando en esa situación. Siento su renuevo, siento su ayuda, veo su protección, veo su mano en mi vida personal, en mi vida de residencia. Gracias a Dios, esto no lo vemos en ningún caso. Sabemos que es gracias a Él, ¿no? Es un tiempo difícil, un tiempo intenso. Es un tiempo que yo entendí delante de Dios de una forma personal, que es un tiempo en que tengo que estar dispuesto a andar dos millas, ¿no? Como dice la amiga, que no es hacer lo justo, no es hacer lo que simplemente se demanda, sino que es algo más. Y es con un buen propósito, con un buen fin. Un tiempo difícil, un tiempo especial, íbamos aquí dos meses y pico sin cambiar. Estamos en el mismo equipo desde un principio, que nos cogió aquí y nos decidió no cambiar, porque es arriesgado. Cada persona nos encarga de un número de abuelos. Intentamos no cambiarnos, con este fin, ¿no? Seguiendo lo que nos estaba diciendo la gente entendida, cuál es la mejor manera de proteger a la gente mayor. Y ahí estamos, ¿no? Tu misericordia llena la tierra altísimo. Solo tuyo es el poder, la gloria y majestad. Dios soberano, Dios que me ve, al justo tú bendecirás. Librará, librará su alma de la muerte. En tiempo de hambre, vida le darás. Tú eres nuestro Dios, alto refugio, dulce canción. En ti se alegrará... Hola, mi nombre es Rosa y trabajo también como auxiliar de enfermería aquí en la Residencia de Mayores de León. Y bueno, pues la verdad es que explicar en un minuto todo lo que llevamos vivido en este tiempo es un poco complicado. La verdad es que es un tiempo bastante intenso, ¿no? Y bueno, pues desde el principio, que empezamos con las recomendaciones, con los protocolos que nos iban llegando, pues así a ir aplicándolos en la Residencia. Y bueno, la verdad es que con bastante temor y preocupación por la responsabilidad que teníamos en nuestras manos, ¿no? Porque estábamos viendo todo lo que estaba ocurriendo, sobre todo por la gente que estaba falleciendo en la Residencia. Y bueno, pues te preguntabas, pues nos tocará a nosotros vivir algo así. Y la verdad es que, bueno, pues acabáis también de ver que estamos con una señora que la tenemos así aislada de forma preventiva. Pues igualmente al principio tuvimos también gente aislada de esta forma, ¿no? Porque tenían síntomas. Luego cuando se les hicieron los test, la verdad es que gracias a Dios salieron negativos. Salimos negativos todo el personal, todos los residentes. Y bueno, nos dio una parte de tranquilidad. Pero bueno, pues también ha sido un tiempo, pues de eso, de buscar mucho en la Palabra de Dios, de buscar ahí la guianza, la dirección, pues a veces el ánimo, el saber descansar, ¿no? Ahí, pues saber que él estaba al cuidado de todo. Porque entendemos que no solamente son aplicar medidas y todo, sino que también la gracia y el poder de Dios, la verdad es que han estado en medio de todo, ¿no? Lo hemos podido ver yo personalmente en la experiencia que he tenido en este tiempo. Creo que en conjunto, en grupo, los que estamos trabajando también. Y los residentes también, la verdad es que lo hemos podido ver, ¿no? Un tiempo también de dificultad, de incertidumbre, de ver que no somos nada, ¿no? Que viene algo y te desbarata todo. Y bueno, pues también darse cuenta de que a veces solamente es Dios el único que puede sacarte de esta situación. Incluso de poder descansar y confiar, ¿no? Y bueno, para nosotros ha sido un tiempo así de seguir haciendo nuestro trabajo, que es el mismo de siempre. Porque entendemos que el amor a Dios tiene que ir acompañado del amor al prójimo. Es el trabajo que venimos realizando en la residencia. Entendiendo que la gente que viene aquí está con un propósito también, que Dios le ha traído con un propósito personal para cada uno. De poder escuchar su palabra, de alcanzar la salvación que Cristo también trajo para ellos. Y bueno, pues a lo mejor en este tiempo ha sido un tiempo de hacer ese trabajo de una forma más intensa. Y entendiendo mucho la responsabilidad que en este tiempo estábamos teniendo en nuestras manos, ¿no? Y bueno, también daros las gracias por la oración, porque sabemos que ha habido mucha gente orando por las residencias. Y pensamos que es una parte muy importante en cómo nos ha ido todo. Hola, soy Cande y también trabajo aquí en la residencia de Mayores de León, como auxiliar de geriatría. Bueno, decir brevemente lo que hemos podido vivir estos dos meses y medio, ¿no? En algunos momentos dificultad, ¿no? Por ver cómo de la noche a la mañana ha cambiado todo nuestro funcionar en cuanto a limpieza, en cuanto a tener a los residentes separados por grupos, personas aisladas, ¿no? Como tenemos ahora una señora en este caso, ¿no? Y bueno, dolor y de alguna manera impotencia, ¿no? Pues de verles en la habitación a los que hemos tenido aislados, ¿no? Sobre todo pues a esta señorina, ¿no? Tiene deterioro cognitivo y claro, tú la ves ahí metida en una habitación sola con toda la dependencia, ¿no? Que tiene de ti, pues la verdad que te duele, ¿no? Y una vez más ves que tú no eres nada, ¿no? Y no podemos hacer nada, ¿no? Pero sí, guapo, ¿no? El poder, bueno, poner toda esta situación en manos de Dios, ¿no? Orando mucho, ¿no? Sobre todo pues para que renueve nuestras fuerzas porque obviamente pues también, ¿no? Es un desgaste físico, ¿no? Que también desempeñamos, ¿no? Estamos pues desde que hemos empezado pues hasta ahora, ¿no? Y guapo porque ves, ¿no? Que Dios ha ido renovando nuestras fuerzas Nos ha estado enseñando, ¿no? También, ¿no? Pues también a tratar, ¿no? Pues con ellos, ¿no? Pues con esa dedicación, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no? Que ellos también pues pueden sentirse igual pues también que no saben, ¿no? Pues como qué es lo que pasa, ¿no? O qué va a pasar o si me va a pasar a mí o no, ¿no? Todo esto que están viendo pues en las noticias y todo, ¿no? Y guapo, ¿no? Porque Dios pues te da palabras, ¿no? Para ellos, ¿no? Y sobre todo pues eso Ver que Dios ha sujetado todo, ¿no? Con su mano poderosa, ¿no? Un día más reconocer pues eso Que Dios es Dios Y nosotros somos lo que somos Y, bueno Poder ser instrumentos en sus manos Fieles, ¿no? A todo lo que nos ha puesto Porque no es poco Y, bueno Pues muchas gracias, ¿no? Por este rato De poder compartir esto con vosotros Y por las oraciones Jesús Jesús Nuestra ayuda y escudo eres tú Jesús Jesús Nuestra ayuda y escudo eres tú Yo me llamo Brini Descansados Y a veces hasta desanimados, ¿no? Y sobre todo La parte de la fidelidad que tenemos que tener nosotros, ¿no? En lo que Dios pone en nuestras manos Tanto en las cosas materiales Como en el cuidado de las personas, ¿no? Porque Él es soberano Y Él está por encima de todas las cosas Yo sé que nos ayuda Pues a llevar su propósito hacia adelante, ¿no? A pesar de todas las situaciones Pues estoy agradecida y contenta, ¿no? De que Dios cuente con mi vida Para poder hacer lo que está a su voluntad Y muchas gracias Que Dios lo bendiga mucho a todos Hola Me llamo Rositze También trabajo aquí en la residencia de Mayores de León Soy auxiliar de gerontología Y también tengo el privilegio de poder estar Pues en este tiempo de confinamiento de coronavirus Trabajando pues con los ancianos, ¿no? Y para nosotros, especialmente para mí Ha sido una gran bendición A pesar de la dificultad que ha habido Y pues cambio de protocolos, ¿no? Ha sido una muy buena oportunidad De poder trabajar pues los que estamos trabajando Pues en unión mucho más grande que siempre Con mucha disposición Y sobre todo también ha sido una muy buena oportunidad De poder estar cerca de los residentes Pues cuando en este momento Pues han tenido que estar lejos de la familia Y pues también para nosotros Ha sido una muy buena oportunidad De poder demostrar el amor de Cristo, ¿no? De esta manera, hablándonos del Evangelio Muchas gracias Hola, soy José Ángel Hola, soy Alejandro Yo soy Viviana Y yo soy Taki Y yo soy Angélica Y un saludo aquí de León Y todos nosotros trabajamos aquí en la residencia Queríamos un poco contar Cómo ha sido pues este tiempo Bueno, ha sido y seguimos viviéndolo Pues desde el principio Así estaba yo un poco recordando Cuando nos estaban diciendo De que nos tenemos que quedar en casa De que hay que mantener distancia Pues claro, pues tú paras a pensar Y dices, nosotros no podemos hacerlo Nosotros no podemos mantener distancia Nosotros no podemos quedarnos en casa Y ahí, pues en medio de toda esta inseguridad Pues empiezas a preguntar a Dios ¿Cómo deberíamos hacer? Y Dios ha traído una cosa en mi corazón Que ha dicho Amor no se mide en metros Y la comunión no tiene distancias Y de verdad que ha sido un refrigerio, ¿no? De parte de Dios Porque sentimos que hay maneras de acercarse a los abuelos Aunque a veces no podemos dar un abrazo Aunque a veces no podemos acercarnos físicamente Dios nos ha traído pues Cómo podemos dar una palabra en un momento apropiado Y cómo podemos estar cercanos a ellos Y de verdad que por eso puedo decir que El tiempo ha sido pues especial Que este tiempo ha sido especial Para con los abuelos Para entre nosotros Que de verdad que Dios está Pues sí, la verdad que un tiempo diferente, ¿no? Un tiempo donde, bueno Hemos podido ver la mano de Dios, ¿no? Y nuestra dependencia de Él Porque la verdad que todo lo que hacemos aquí Es gracias a que Él nos capacita Él nos da el conqué Y gracias a que podemos buscarle cada día Y un poco en este tiempo también, ¿no? Ver cómo hemos podido, ¿no? Estar más atentos a las necesidades, ¿no? De los ancianos, ¿no? Y cómo la verdad A pesar de esta dificultad De que unos están separados de otros Incluso de las familias Hemos podido, ¿no? Hemos podido cubrir esas necesidades Gracias a, ya digo, ¿no? Esta capacitación, ¿no? Y un poco también, ¿no? El ver cómo Dios, ¿no? Sigue siendo fiel con nosotros, ¿no? Nos sigue dando el conqué cada día Para poder estar atentos, ¿no? A todas las situaciones que se nos presentan, ¿no? Y la verdad que es lo que Lo que en este tiempo, ¿no? Más estaba viendo, ¿no? Esta atención, ¿no? Y este deseo, ¿no? De seguir adelante, ¿no? Con lo que es la obra de Dios En esta residencia, ¿no? Y en esta obra Y nada, muchas gracias Dios os bendiga Bueno, pues yo también agradecido De poder trabajar aquí en la residencia de mayores Y es un privilegio en este tiempo, ¿no? El poder estar aquí con los ancianos Porque como hemos visto tanto en los telediarios Como en los medios de comunicación Que en esta pandemia Pues lo que más ha afectado Ha sido las personas más vulnerables Que han sido las personas mayores, ¿no? Y en este caso en la residencia Pues ha habido un antes y un después Donde hemos tenido que Como decían mis compañeros Que esforzarnos más de la cuenta Pero eso a su vez Vemos la parte espiritual Donde vemos que Que Dios es el que nos protege en todo momento Y es el que nos da el amparo Y la fortaleza para todo momento Permite que tu luz nos ilumine Brillando en medio de la oscuridad Y si es posible reúnenos de nuevo Tu luz muda la noche en claridad Maravillosamente protegidos Encomendados a lo que vendrá Es Dios que nos alienta Es Dios que nos alienta noche y día Y para siempre su fidelidad Y para siempre su fidelidad Y para siempre su fidelidad Que es posible reúnenlo Y para siempre su fidelidad Y para siempre su fidelidad a nivel mundial, en todos los sitios, ¿no?, en general, ¿no?, en relación a la pandemia del COVID-19, nos está afectando de una forma, de una manera que ninguno, ¿no?, ninguno de nosotros podía prever o imaginarse, ¿no?, de la magnitud y de las consecuencias que nos está llevando, ¿no?, podemos ver el número de personas fallecidas, las restricciones y el confinamiento en la población, la situación y la saturación que hay en el servicio sanitario, los problemas que hay, ¿no?, y luego las consecuencias derivadas, las consecuencias económicas derivadas de todo lo que estamos pasando, ¿no? Como iglesia, como cristianos que somos, ¿no?, no somos ajenos, no estamos exentos, ¿no?, del tiempo que estamos viviendo, que estamos pasando, ¿no?, sabemos, ¿no?, sabemos que la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que vendrán malos tiempos, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos peligrosos, ¿no?, cuando esto se cumple y cuando esto es una realidad en nosotros, en lo que nos rodea, ¿no?, claro, una cosa es conocerlo y otra cosa cuando lo experimentas, cuando lo vives, ¿no?, nos damos cuenta, ¿no?, como seres humanos, como personas, como personas, ¿no?, las limitaciones y las carencias que tenemos cada uno de nosotros, ¿no?, quizás este tiempo tiene que ser necesario, no lo sé, realmente no tengo una claridad sobre esto, ¿no?, si este tiempo era bueno que viniese, no era bueno, no te sé decir, no tengo esa confirmación, ¿no?, pero lo que sí, lo que sí realmente podemos ver, ¿no?, en la situación que estamos viviendo y que nos puede ayudar como hombres, como mujeres de fe, ¿no?, es que nos lleva, ¿no?, esta situación nos lleva a poder examinarnos de una forma íntima, una forma personal, ¿no?, y poder darnos cuenta, ¿no?, de que quizás hay cosas que tenemos que despojarnos de ellas, ¿no?, cosas que quizás nos están estorbando o nos están enredando, ¿no?, que quizás no son tan importantes o tan necesarias, ¿no?, realmente que podamos poner nuestros ojos, poner nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, ¿no?, cuánto necesitamos mirar al cielo, ¿verdad?, hermanos, sabemos que tenemos un Dios grande, ¿no?, y confiamos que Él tiene el control de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando, ¿no?, posible que tengan que cambiar muchas cosas, posiblemente nosotros también tengamos que cambiar ciertas cosas, ¿no?, pero lo que realmente sí sabemos es que Él no cambia, de que Él es eterno, de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no?, y confiamos, ¿no?, confiamos en que su gracia, su amor, su misericordia seguirá cubriendo a su iglesia, seguirá protegiendo a sus hijos y nos seguirá sustentando con su mano, ¿no?, yo en este tiempo, ¿no?, en estos días, ¿no?, con el tema este del confinamiento y demás, ¿no?, me venía mucho, ¿no?, a mí es un versículo que Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, me ha reconfortado mucho, ¿no?, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, dice, son llamados, ¿no?, y como obra, como asociación, reto, como iglesia, no sé, como quieras llamarlo, ¿no?, como familia de la obra de reto, ¿no?, amamos, yo sé, ¿no?, de todo corazón, de que amamos a Dios, ¿no?, de que queremos hacer su voluntad, de que queremos que Él siga siendo nuestro soberano, nuestro Señor, ¿no?, sobre todo lo que la obra haga, sobre todo lo que la obra decida, ¿no?, creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, ¿no?, y confiamos en sus promesas eternas, ¿no?, creemos que en medio, si tenemos esta convicción, ¿no?, de que en medio de todas estas situaciones, en medio de todas estas dificultades y circunstancias, detrás de todo, al final de todo, va a ser para bien, va a ser para bendición para su iglesia, va a ser para edificación de su iglesia, ¿no?, y tenemos esta, este deseo, este anhelo, ¿no?, también tenemos fe, ¿no?, de que por medio de todo esto que está sucediendo, por medio de todo esto que está pasando, ¿no?, hay muchas, muchas personas que no creen en su nombre, y esto quizá les haga recapacitar, ¿no?, quizá les haga darse cuenta, ¿no?, y que se puedan volver y que crean en Él, en el único Dios verdadero, ¿no?, que todo sea para que Él sea glorificado, ¿no?, y ese es el deseo de nuestro corazón, ese es el deseo que tenemos, ¿no?, de que todo esto va a ser para bien, ¿no? Bueno, quiero mandaros un saludo, un abrazo a todos vosotros, a todos los que formamos la Asociación Reto, muchas gracias por poder compartir estos momentos con nosotros, ¿no?, quiero acordarme en especial por las residencias de mayores Reto en Salamanca y en Madrid, ¿no?, y quiero darles las gracias por su fe, por su ejemplo, por su dedicación, por su entrega en el servicio, en la atención a las personas mayores. Gracias por todo, saludos para todos desde aquí, desde León, y que Dios os bendiga. Yo soy, pues, otro colaborador de una residencia de mayores de Salamanca, y sí que me gustaría, pues, decir que estoy agradecido a Dios, ante todo, porque Él nos ha cuidado, nos ha guardado, y en este tiempo sí que me, pensando en la residencia, en hijo de una madre, de una anciana que está aquí también, pues, pues, me venía un versículo en Romanos 10-11, que en el que en él cree, pues, no quedara desilusionado o avergonzado. Y la verdad que, pues, que, lo decimos, pues, yo, por ejemplo, no con un orgullo así carnal, pero sí con una satisfacción, ¿no?, de poder estar sirviendo y colaborando, pues, en esta residencia que es cristiana, que las bases son cristianas y que una vez más, pues, podemos decir que Dios, pues, no nos ha desilusionado, ¿no?, y, pues, de la tristeza de saber que en muchas residencias hay muchas personas han muerto, pues aquí, pues, gracias a Dios, Él nos ha cuidado, nos ha protegido, y hasta el día de hoy, pues, estamos viendo su mano, como está cuidando tanto a los ancianos como a las personas que aquí colaboran, y nada más. Yo sí que quería decir estas palabras de, pues, de agradecimiento, ¿no?, a Dios, a esta residencia, por tener esa carga con los ancianos, esa carga de corazón, y nada más. Buenas tardes a todos. Estamos aquí en la residencia. Yo quería compartir con todos vosotros el tiempo que estamos viviendo, personalmente yo. En un principio, cuando empezó todo esto del estado de alarma, del virus, de que nos teníamos que confinar, pues, a mí, realmente, me parecía como que estábamos en una película. Era algo que, no sé, me parecía muy extraño, pero, según iban pasando los días, iba creciendo en mí, ¿no?, también un temor, un desasosiego por qué va a ser, qué va a pasar, tenemos la residencia, vivimos mucha gente, pero, como que Dios, ¿no?, me dijo, bueno, hay que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué mandan hacer? Protegernos, pues, vamos a protegernos. ¿Qué hay que hacer primeramente de todo? Pues, confiar en Dios. Es un tiempo que, como otro, que tenemos que vivirlo para Dios y sacar lo que Dios quiere de nosotros. Obediencia, quizás mayor esfuerzo, darte más, estar más por lo que hay que hacer, porque, claro, hay que proteger mucho, hay que estar muy pendiente de muchas cosas. Y, de verdad, que al principio tenía como, puedo decir, un poco de miedo de cómo va a pasar todo esto. Pero, también un día, después de estar días orando, sentí, ¿no?, en mi corazón, no, confía en mí, no vas a pasar por nada con lo que no puedas. Yo te voy a ayudar, como te he ayudado hasta el día de hoy. Que eso no quiere decir que no hay dificultades, que no ha sido difícil y es, ¿no?, pero sí que tengo la seguridad de que todo lo que viene, todo lo que acontece, Dios lo permite para que nosotros también nos veamos como estamos, como somos, para que nos comprometamos también más. Yo en este tiempo también he podido decir, Señor, pues quiero comprometerme más contigo, estar más a lo que tengo que estar. Y una cosa he sentido también en mi corazón. Un día entré en el salón, estaban así separados los residentes y sentí paz, sentí mucha paz. Y se lo decía a Tere, dijo, he sentido una paz, una paz en mi corazón, no una paz de decir, no va a pasar nada, sino una paz de, yo estoy contigo, estoy con vosotros. Tenéis que hacer lo que tenéis que hacer, ¿no?, sobre todo estar, ¿no?, obedientes a la palabra de Dios, cuidarnos, Dios es Dios, nos ha protegido. He visto milagros, he visto milagros, he visto milagros porque estamos todos bien, pero ha pasado el virus, ha tocado personas, nadie ha habido que hospitalizar, hemos tenido personas que trabajan con nosotros de baja, pero no ha habido que hospitalizar a nadie, no sé, es milagroso, ¿no?, es como cantan las jóvenes de Coruña, maravillosamente protegidos. Y eso lo hace Dios. Si no hubiera sido así, pues también, gloria a Dios, no, esto no quiere decir que si hubiéramos tenido alguna persona en el hospital o alguna muerte, no hubiéramos seguido dando la gloria a Dios. La gloria siempre para Dios, pero de verdad que he sentido esto, he sentido la protección de parte de Dios, la paz de estar trabajando y ya no estar con ese miedo del principio de decir, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué también, no, ya no he sentido eso, pasaron un par de semanas o semana y pico y ya sentí esa paz que hasta el día de hoy vengo a trabajar, vengo contenta, como siempre, no importa que haya uno que esté aislado, que haya otro que esté, no, no importa, yo sé lo que tengo que hacer y para quién lo hago, ¿no?, y en eso, pues, es la gloria para Dios, ¿no?, en todo esto. Y yo creo que, además, en este tiempo, Dios nos ha bendecido en todo, en la provisión que nos da, en las cosas, nos hemos visto con todo lo necesario y eso es Dios, ¿no?, y repito, que si no hubiera sido así, igualmente le daríamos la gloria a Dios. Y nada, es un saludo para todos y que sigamos confiando en Dios, Él no nos va a hacer pasar por nada con lo que no podamos. Buenas tardes, bueno, estamos aquí en residencia de Mayores Retos La Esperanza y, bueno, estamos grabando unos vídeos para ustedes y para más hermanos para que podáis ver cómo estamos y cómo hemos pasado ese tiempo de confinamiento. Y lo que me quería quedar en la palabra esperanza, ¿no?, para mí esperanza es como un sello, ¿no?, como un sello que nos ha protegido, que nos ha protegido hasta ahora, ¿no?, y aquí en ese panel, ahí en la entrada, dice Retos La Esperanza, ¿no?, y eso es lo que digo, que esperanza es como un sello, ¿no?, como un sello que nos ha protegido hasta ahora, que nos protege este tiempo y que nos protegerá, ¿no?, porque cuando digo esperanza, digo que nuestra esperanza está viva porque está fundada en la resurrección de Cristo y Cristo está vivo. Y aquí, cerca de estas residencias, no está muy lejos, como un kilómetro, un kilómetro y algo más, ha habido otras residencias y ha habido mucha gente, lo que ha fallecido, como en casi en una 30, 40 personas. Y qué podemos decir, que gracias, Señor, que por ahí no ha pasado nada, por ahí no ha pasado ni una enfermedad, por ahí no ha pasado ni una cosa rara, como que enfermedad o esto malo, lo ha visto este sello y le ha pasado de largo, ¿no?, y ha pasado de largo. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos agradecidos al Señor y seguiremos adelante, ¿no?, seguiremos adelante esperando en Él, ¿no?, y nada más, eso sería mi ánimo para los demás y Cristo vive. Hola, soy Tere, y bueno, pues yo quiero contar un poco, muy resumido, pues lo que hemos llegado a vivir, como decía Loli, pues sí que hemos visto la mano de Dios muy fuerte, hemos visto el milagro que Dios ha hecho, y bueno, pues un poco cuando todo esto empezó y lo empezamos a escuchar desde fuera, desde Madrid, pues que un virus, que si estaba afectando sobre todo a los ancianos, que si se estaba muriendo mucha gente, pues empezó a... Yo empecé a tener temor de decir qué va a pasar, pues que con la residencia, qué hacemos, ahora vamos, cómo vamos a proteger todo esto, pero rápido vino a mi corazón, cuando los israelitas estaban en Egipto y acechaba la muerte, iba a venir la muerte, iba a pasar cerca de ellos, y bueno, pues ellos tuvieron que pintar para proteger sus casas y sus familias, tuvieron que pintar con la sangre del cordero, los marcos de las puertas, pues yo al principio sentí eso, ¿no?, vamos a orar y con la oración y con la mano de Dios y con la sangre del cordero, pues vamos a estar protegidos. Y así fue, ¿no?, hemos visto pasar de cerca cosas y hemos visto cómo Dios nos ha librado y cómo Dios nos ha guardado de todo, y todo ese temor con el paso de los días se fue convirtiendo en confianza, en la confianza en el Señor, ¿no?, hemos aprendido una vez más, pues a confiar en medio de las situaciones, en medio de los problemas, a confiar en que la mano de Dios está por encima de todo, ¿no?, de cualquier virus, cualquier enfermedad, cualquier situación, y bueno, pues hemos visto cómo Dios ha guardado a nuestros ancianos, y están todos, están bien, y pues el propósito es ese, ¿no?, de por encima de todo, como decía Loli, ¿no?, no va a venir nada que no podamos soportar, al contrario, Dios nos va a dar la salida para soportarlo. Y bueno, sobre todo eso, que estamos todos bien, gracias a Dios, y nada más, un saludo a todos. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien. con mi Dios, alma mía, estoy bien con mi Dios, alma mía, estoy bien con mi Dios, vengan ríos de paz, o lo cubra un mar de aflicción, en cualquier situación, me enseñaste a Dios, me enseñaste a decir, estoy bien, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Me encuentro en la residencia, reto a la esperanza, llevo seis años, y desde aquí os mando muchos besos a todas mis amigas, mis amigos, y para Australia también un beso muy grande para mis hijos y mis nietos. oro por ellos, oro por ellos, para que no me salpique la maldad del mundo. Y le doy gracias a Dios, porque confiamos en que unidos se va a acabar pronto. Gracias, Señor. Les deseo pasar un día agradable y feliz en compañía de los compañeros que estamos aquí, y ser felices y tengamos salud sobre todo. Muchas gracias para todos. Les quiero mucho a todos, muchos besos a todos, especialmente a todos. Yo estoy en la residencia muy feliz, pero cuando nos dijeron que existía el virus, pues claro, me quedé un poco triste, porque yo oraba para que Dios le diese sabiduría a esos médicos y nos sacaran una vacuna para podernos sanar, pero yo sé que tú, Señor, nunca nos vas a abandonar. Y además, yo lo que más me costó, Señor, es que no podía ir a la guardería, ni ver a mis niños, ni poder salir a la calle tampoco. Y, pero bueno, ya me fui acostumbrando, nos pusieron separados como mandaban las leyes, un metro y medio o dos metros, nos subieron arriba las mujeres, estuvimos tranquilas y bien, y después Dios quiso que otra vez nos reuniéramos arriba los hombres y las mujeres. Y orábamos para que Dios curase este virus, que tanto daño está haciendo, pero confiamos en ti, Señor, que nunca nos abandonarás. Gracias, Padre, por todo lo que nos ayudó, Señor. Muchas saludos a todos. Es que llaro mucho a todos. Que traigáis mucha salud. Los quiero a todos. Pues os deseo a todos la mejor salud del mundo. A todos. A todos. Pues buenas tardes. Días antes de Navidad, escuchaba por la radio una noticia que, bueno, al principio nos sorprendía. Pero, pero que lo veías muy lejos, ¿no? Que era que en China iban a aislar una ciudad y después enseguida otro par de ellas por causa de un virus. Y, como digo, pues se veía muy lejos. Pero eso que estaba tan lejos y que, y, bueno, que no lo veías, no lo veías cerca de ti o cerca de donde tú vives, pues, pues se echó encima. Se echó encima en poco tiempo, ¿no? Y yo, sobre todo, en este tiempo, pues, pues quería un poco comentar lo que he sentido. Pues, trabajando en la residencia de ancianos, como trabajamos, pues, y sigue estando, no solo que ha estado, sino que sigue estando muy presente todo este tiempo de este tema del virus, de este, de ese COVID-19, ¿no? Yo he sentido en este tiempo, pues, compartiros tres cosillas, tres cosillas muy sencillas, ¿no? Que es lo más cercano que que hemos tenido, pues, no yo solo, sino seguro que todo el personal de la residencia y la gente que trabajamos con los ancianos. Seguro que no solo nosotros aquí en Salamanca, sino los que trabajéis en León, en Madrid, ¿no? Cuidando de nuestros mayores. Pues, en principio yo he pensado mucho en este tiempo y piensas cada día porque trabajas con ellos en los ancianos. En los ancianos porque porque son los más vulnerables en esto que ha venido, ¿no? y como ha sido y sigue siendo complicado que que a nuestros mayores, que a los ancianos les les prohibamos cosas pues de de que se arrimen a la hora de hablarse, hacerles entender que tienen que guardar una distancia para protegerles de hacerles entender los cambios que hemos tenido que hacer en la residencia en cuanto a la distancia en las comidas, en el comedor, en en los sitios donde ven la televisión o en los lugares de la residencia. El hacerles entender la falta de las visitas de sus familiares, de sus hijos, de sus sobrinos, de sus hermanos, de la gente querida que les viene a visitar por causa de un virus. Bueno, ellos de hecho también lo ven, los que entienden y los que están válidos pues lo ven en las noticias que pueden ver en la televisión, pero pero a otros no es tan fácil hacerles entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues pues por un lado eso, ¿no? el que algunos incluso se tengan que poner mascarilla o que no puedan salir de la residencia del propio edificio, ¿eh? Ni siquiera hacia fuera de los jardines o o darse un paseo por fuera sino tener que estar dentro. Pues eso no ha sido fácil y y no es fácil, ¿no? También pensaba en en las familias de ellos, las familias de ellos que que día tras día en los telediarios de lo único que se hablaba era del virus, de los residentes que estaban falleciendo todos los días en las residencias, del peligro, de lo vulnerables que son, de lo que estaba pasando en unos sitios y en otros. Bueno, ya os podéis imaginar todo lo que todo el tema que ha pasado, ¿no? Con 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 las residencias en todos los sitios, no solo ni incluso en España sino en todo el mundo. Pues a mí me ha tocado hablar con muchas familias en este tiempo, ¿no? Muchas familias y preocupadas, oye, estáis bien, oye, estáis bien, oye, estáis bien y gracias a Dios hemos estado bien y seguimos estando bien y Dios y Dios nos ha protegido mucho en este tiempo y y como digo, pues las familias han sido otro de las de estos puntos que yo quiero comentar que que han estado, bueno, pues les hemos estado poniendo videollamadas, les hemos estado poniendo poniéndoles en el teléfono o en las tablas o en lo que tenemos para que pues pues les vean que están bien de verdad, sino que no es algo que les decimos que están bien y ya está porque en muchos sitios ha pasado eso, ¿no? Que a las familias les han dicho que están bien y luego no estaban tan bien. Bueno, pues hemos tenido que o estamos teniendo que que trabajar en esta parte también, ¿no? Con la preocupación de las familias y con con, bueno, con este con esta parte, ¿no? Y luego también pues nosotros, ¿no? nosotros desde un principio se declaró el estado de alarma y tuvimos, se cerró la residencia, ¿no? Se cerró de fuera para adentro, ni familiares, ni comerciales, ni nada, no podía entrar nadie, ¿no? Y esas dos, tres primeras semanas, pues la verdad, por lo menos yo personalmente, pero bueno, los compañeros también, porque, bueno, el tema de lo que se hablaba, pues, había tensión, ¿no? Mucha tensión de que no entrar al virus, de que nadie se contagiara, de que, de que no, de que se, proteger lo máximo posible a los ancianos, tener cuidado, las alfombrillas, las mascarillas, las epis, las pantallas, el alcohol, los guantes, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que no se nos escapa nada y que no se escape nada, el pisar en las alfombrillas antes de entrar, el que nadie entrará sin, bueno, sin protección, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que, claro, nunca he vivido, ¿no? Nunca he vivido y de pronto tiene que ser así y en estas dos, tres primeras semanas hubo este tipo de tensión, ¿no? O por lo menos en mí, en mí, y ese temor, ¿no? De que, bueno, además siendo residencias pequeñas, pues imagínate que entre el virus y la que se puede, la que se puede preparar, ¿no? Entonces, pues en este tiempo sí que hemos vivido estas cosas, ¿no? Pero Dios puso en nuestro corazón esa seriedad y esa rigidez y esa responsabilidad que hemos sentido en este tiempo y Dios nos ha respaldado, nos ha ayudado mucho, ¿no? En todo esto, pues, pues hemos sentido eso, sobre todo yo he sentido eso, ¿no? Por eso yo esto, lo que quiero transmitiros, esa ayuda que Jesús ha puesto en nosotros hacia los demás, esa protección de Dios hacia los abuelos, hacia el personal, cómo nos ha provisto, ha sido nuestra provisión, ¿no? Nos ha provisto de todo lo necesario, ¿no? Estando todo cerrado, estando todo, bueno, menos las cuatro cosas que son de, de primera, como los sitios de alimentación, ¿no? Y sitios así que han estado abiertos, pero, farmacias, etcétera, pero, pero en todo lo demás que hemos necesitado, Dios ha estado a nuestro lado y así lo hemos sentido. También dan la gracia porque yo sé que muchos de vosotros pues habéis estado orando, habéis estado pidiendo a Dios por las residencias, por los mayores, por nosotros, y eso lo hemos sentido, lo hemos sentido y es de agradecer y en este tiempo también hemos aprendido mucho de Dios, a confiar en Él más que nunca, a dejar todo en sus manos, como habíamos estado haciendo hasta el día de hoy, pero en este tiempo, cuando los tiempos no son tan fáciles, pues, y tan diferentes, pues, pues más que nunca, ¿no? Porque las personas tendemos muchas veces pues, a intentar buscar nosotros la solución a las cosas o las respuestas a las situaciones y creo que eso pues es un error, ¿no? Las respuestas y las soluciones las tiene Cristo y en este tiempo yo personalmente pues he aprendido mucho a a vivir en sus manos y a confiar más que más en Él que nunca, ¿no? Y este virus en en este tiempo pues ha superado a muchos, ha roto los planes de muchos sino de todos, ¿no? Nos ha hecho incapaces, nos ha hecho impotentes a muchos sino a todos también menos a Cristo, ¿no? Menos a nuestro Señor Jesucristo, menos a la palabra de Dios porque Dios es todopoderoso Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente Dios Dios es así, ¿no? Y en este tiempo también pues se ha compartido mucho, habéis compartido mucho los que habéis estado pues transmitiéndonos la palabra de Dios en este tiempo de la tempestad cuando los discípulos se encontraron en la tempestad, ¿no? Entonces, un pasaje que todos conocemos pero me gustaría leer unos versículos si no los versículos de este pasaje que vienen en Mateo capítulo 14 versículo 22 y nada más que leerlo con vosotros y hablar un poquitín solo de muy poco. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo ¿un fantasma? y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame al momento Jesús extendió la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios bueno pues pues esto esto pasa ¿no? esto pasa que vienen las situaciones complicadas como les vino a los discípulos y y tuvieron miedo tuvieron miedo pensaron que Jesús era un fantasma pero no era un fantasma era Jesús andando sobre el mar y Pedro mismo le dijo si eres tú pues hazme que vaya a ti andando por el agua y Jesús lo hizo ¿no? pero cuando Pedro dejó de mirar a Jesús de mirar o de enfocarnos en quien nos tenemos que enfocar o mirar a quien tenemos que mirar pues de pronto nos hundimos nos hundimos y Jesús ha sido y es en este tiempo complicado nuestra seguridad en nuestra seguridad es 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 ha sido y siempre lo será nuestro salvador pero en este tiempo difícil él es nuestro ayudador ¿no? el que el que cuando pedimos socorro él nos tiende la mano y el que nos ayuda y nos ha ayudado en todo este tiempo ¿no? ha sido así pues en este tiempo ha habido miedos como tuvieron ellos como tuvo Pedro pero si miramos a Jesús pues se nos quita el miedo ¿eh? porque donde está el amor no hay temor ¿no? y es lo que necesitamos y 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 vivir con la paz que él nos da él nos da paz nos da tranquilidad en los tiempos complicados se sufre se pasa mal pero nos da paz y nos da tranquilidad en el corazón que es lo que importa ¿no? y y un poco más transmitir que 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 estoy muy agradecido ¿no? muy agradecido a Jesús por su ayuda en este tiempo por su fidelidad por su presencia por su protección por su provisión en todos este estos meses en que estamos viviendo esto ¿no? y también mandar un abrazo para todos todos mis hermanos en la fe eh todas las personas que también pues están intentando servir a Dios y buscarle vivir comprometidos con la obra muchas bendiciones que Dios siga prosperando eh y bendiciendo la capacidad que Dios os ha dado pues a los que estéis en alabanza a los maestros a a las personas que están ahí ¿no? dando sus vidas y sirviendo a Dios en cualquier lugar o con cualquier cosa ¿no? eh muchas bendiciones y que Dios siga guardándoos y ayudándoos en todo nada más muchas gracias que bonita eres carnet de oro madre Madre Cristo, por estas calles vamos a caminar, calles de oro, Madre Cristo, por estas calles vamos a caminar, calles de oro, Madre Cristo, por estas calles Ven, 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 Espírito Divino, ven, 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 apesar de a mi Ven, 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 Espírito Divino, ven, ven, acercate a mi Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Dios tiene un barco que navega por la mar Y Jesucristo es el capitán Dios tiene un barco que navega por la mar Y Jesucristo es el capitán Aunque el día 14 de marzo empezó el confinamiento a nivel nacional Nosotros desde mucho antes tuvimos que empezar a hacer algunas actuaciones aquí en la residencia desde el día 1 de marzo específicamente porque nos enteramos de que había habido un caso de coronavirus aquí en la residencia que no vivía aquí, vaya un familiar Desde ese día pues la verdad que con mucho temor de todo porque no sabíamos cómo actuar, no sabíamos cómo hacer ni que teníamos que, cómo proceder pero es verdad que hemos visto la mano de Dios desde el principio porque nos dio la palabra de sabiduría a su tiempo y supimos actuar correctamente pensamos porque luego es verdad que incluso el gobierno ponía alguna normativa que nosotros ya con anterioridad pues ya habíamos también tomado esa decisión por ejemplo no ir a las citas médicas, que los abuelos no salieran de aquí, que nadie entrara el cierre total de la residencia y bueno, en esa parte pues sí que creo que hemos visto la mano de Dios porque nos daba, como digo, esa palabra de sabiduría para saber cómo hacer las cosas porque en un principio era todo muy incierto llamábamos a muchos lugares, a salud pública, a la Comunidad de Madrid y la mayoría, unos nos decían una cosa y otros otra así que bueno, en equipo tomábamos las decisiones y bueno, parece que a día de hoy vemos el resultado de que ha sido bueno y bueno, lo que también a nivel administrativo yo he podido vivir, pero sí que es verdad que es un conjunto, no es algo solo particular mío pues por ejemplo, al principio también cuando comenzó todo los trabajadores comenzaban a tener síntomas y me llamaban, decían que no podían venir a trabajar porque obviamente pues era un peligro poder contagiar a otras personas entonces hemos tenido que dar la voz de alarma a los hermanos que también tenían pues unos estudios para poder trabajar aquí tuvimos que llamar a Esther que estaba en Barcelona enfermera porque en ese momento Loli no se encontraba en la residencia y te digo a otros gerocultores también que de aquí de Madrid que han tenido que dejar sus trabajos en ese momento para poder venir a apoyarnos porque era muchísimo trabajo además también pedimos ayuda a nivel de material sanitario a todo, a empresas, a particulares y sobre todo a nuestros hermanos de la obra y la verdad que nos sentimos un montón de apoyados sentíamos, no sé, el abrazo de todos aunque estaban a la distancia pero llegaba un paquete con unos guantes y una pequeña nota que os mandamos un abrazo, mucho ánimo y para nosotros en ese momento era todo como muchísimo significaba mucho que la gente estuviera apoyándonos en oración y pues también mandándonos cosas luego otra parte que he tenido que vivir es el tener que comunicar a los residentes y a familiares pues malas noticias hemos tenido un fallecimiento de una persona muy querida por nosotros también y la verdad que ha sido difícil el poder transmitir a los demás y a las familias pues en lo que estábamos viviendo porque ellos aquí están como muy protegidos entonces ver la tele pues al principio evitábamos también que vieran estas noticias pero bueno, finalmente teníamos que dejarles verlas incluso nosotros pues yo como directora pues expresarles todas las medidas que teníamos que hacer de aislamiento a los familiares también muchos no entendían entonces esa es una parte bastante complicada también que hemos tenido que afrontar y que bueno, sin oración pues obviamente yo no hubiera podido sin la oración de otras personas sobre mi vida y sin mi oración personal hacia Dios de que me diera la ayuda, las palabras también para poder hablar y no sé y luego otra parte también muy importante que me ha tocado vivir es tener que comunicar, ¿no? rigurosamente, diariamente a varias autoridades sanitarias y sociales de la Comunidad de Madrid y a nivel nacional también, hasta el día de hoy lo hago de la situación de la residencia, ¿no? un poco para ser examinados y ver cómo estamos haciendo las cosas me acuerdo, ¿no? por mencionar un poco, ¿no? que hablo pues con la conserjería de políticas sociales y familias de la Comunidad de Madrid la Unidad de Atención a Residencias, Protección Civil, el Ministerio de Defensa el Centro de Salud, el Hospital, la Guardia Civil, ¿no? entre otros, ¿no? un montón de instituciones, ¿no? autoridades que teníamos que dar cuenta, ¿no? de lo que estábamos haciendo, ¿no? de alguna manera también, no solamente veo ahora, ¿no? que no solamente delante de ellos sino que también delante de Dios, ¿no? lo que hacemos también tenemos que dar cuenta, ¿no? y pues la verdad que he tenido bastante ayuda en todo este proceso que hemos tenido y que aún no acaba, he tenido bastante ayuda de parte de Loli, de Rufo y pues de todas las personas que como equipo hemos tenido que tomar decisiones, ¿no? y pues yo veía, ¿no? esa parte, ¿no? que por mucho que nosotros queramos aumentar nuestra estatura o pues añadir algo a nuestra vida o quitar, no podemos, ¿no? es Dios el único que tiene, ¿no? esa potestad sobre nosotros, ¿no? y con lo mismo con la sabiduría lo mismo con la manera de saber hacer las cosas un bienhacer pues para poder honrar a nuestros mayores poder bendecirlos también en estos momentos tan difíciles, ¿no? y pues nada, muchas gracias por las oraciones de todos al que habita al abrigo del altísimo con mi esperanza y mi castillo en sus alas estaré hoy seguro pues su verdad es mi escudo y al terror no temerás ni peste en oscuridad ni la muerte destruirá y a tu lado caerán mil y a tu diestra otros diez mil más a ti no llegará Jehová es mi esperanza el altísimo es mi habitación plaga no tocará plaga no tocará hoy tu morada pues sus ángeles hoy mis caminos guarda y al terror no temerás y al terror no temerás ni peste en oscuridad ni la muerte destruirá y a tu lado caerán mil y a tu diestra otros diez mil más a ti no llegará más a ti no llegará me saciará me librará me salvará me salvará mi salvador y al terror no temerás sí Estén en oscuridad, ni la muerte destruirá. Y a tu lado caerá mil, y a tu diestra otros diez mil. Más a ti no llegará, me saciará, me librará, me salvará, mi salvador. Me saciará, me librará, me salvará, mi salvador. Bueno, pues recordar todo este tiempo aquí en la residencia de confinamiento, con el tema este del virus, recordar que Dios ha estado realmente con nosotros, ha estado en medio de nosotros, ha estado en cualquier situación, en cualquier decisión, lo hemos notado, lo hemos sentido en nuestras vidas, con nuestras enfermedades personales y las enfermedades de nuestros mayores. Siempre hemos visto a Dios, cómo ha estado obrando, cómo ha estado actuando en todo este tiempo. Y también hemos notado, también me estoy atreviendo a dar las gracias a todas aquellas personas, todas aquellas oraciones que han sido efectivas, porque toda la oración me dice que es efectiva y es con poder, si viene de parte de Dios. Y todas las oraciones de aquellas personas que han tenido carga en los corazones, para los abuelos, para la gente que aquí trabajamos. Y solo sale de nosotros gratitud. También me quiero acordar de las personas, compañeros y hermanos que han trabajado todo este tiempo, codo a codo, pues igualmente orando, intercediendo por esta situación y viendo el resultado que Dios da, que ha sido este, que ahora mismo los mayores, nuestros abuelos, pues tienen buena salud, gracias a Dios, han superado mucho esta enfermedad, ahora están saliendo adelante y eso no quiere decir que todo se haya acabado, que vamos a bajar nuestros brazos, que todo ha tocado su fin, no. Sino que yo desde aquí pido que sigáis orando, que sigáis intercediendo por nuestros mayores, por la gente que aquí trabajamos y que sepáis que hay gratitud en nuestros corazones. Muchas gracias por todo, por todo lo que habéis hecho, por toda vuestra entrega, a la gente que ha hecho gorros, epis, nos han ofrendado guantes, han estado siempre encima, y no han estado en primera línea, pero es como si hubiesen estado. Y nada más, yo estoy muy agradecido por tener a Dios en mi corazón, por ver a Dios en medio nuestra, que para mí ha sido en este tiempo lo más importante. Si yo no hubiese visto la mano de nuestro Padre en medio nuestra, enseñándonos, teniendo paciencia, dándonos fuerza para seguir adelante, para ver en positivo lo que nosotros siempre veíamos en negativo. Gracias a Dios por todo. Amén. Hola, soy Esther, enfermera de aquí, de la Residencia de Mayores de Reto de Madrid. Y bueno, la verdad que en este tiempo de confinamiento ha sido un tiempo muy difícil de tener que orar mucho, de pasar aquí muchas horas y ya despertarte pues con un agotamiento físico y mental y tener que despertarte ya orando y sentir como al llegar aquí pues Dios me daba esas fuerzas y bueno, sobre todo a la hora de entrar a las habitaciones, cuando hicimos el aislamiento y los abuelos tenían que estar confinados en sus habitaciones. Entonces ese momento del día pues era el más importante, normalmente entraba solo una vez en esa habitación y pues era un momento de prepararte antes de entrar a esa habitación, de orar, de buscar a Dios porque ese momento era en el que tú le podías transmitir algo a esa persona que estaba ahí con miedo, con confusión, algunos sin saber muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Y pues, no sé, esos eran los momentos que teníamos para poder estar con ellos, para poder transmitirles algo, tranquilidad o cantarles una alabanza o cualquier cosa pues dentro de las posibilidades. Y bueno, también así como experiencia, bueno, ha habido muchas, la verdad que hemos visto a Dios en todo momento cómo estaba en control, cómo nos fortalecía cada día y también gracias a las oraciones de los hermanos, ¿no? Y bueno, en una ocasión sobre todo, un sábado por la mañana era y pues estaba yo aquí sola con uno de los primeros residentes que empezó así con síntomas que estaba bastante grave, una persona con enfermedades y ya nos habían dicho que no iba a venir ambulancia, que no se le iba a dar atención y yo estaba ahí en esa habitación sin saber qué hacer, llevando aquí dos semanas y me acuerdo, ¿no? De estar ahí orando, de estar cantando y ver ahí cómo Dios hacía el milagro, cómo le empezaba a bajar la fiebre, cómo le pude poner una vía, pero sabiendo que Dios era el que estaba detrás, que habíamos el día anterior estado intentando ponerle una vía para ayudarle y administrarle su héroe y demás, pero no habíamos podido, ¿no? Y en ese momento pues yo pude sentir de una manera milagrosa cómo Dios estaba orando en esa habitación y cómo hizo un milagro, le bajó la fiebre y pues esa persona, gracias a Dios, hoy sigue aquí con nosotros y bueno, pues eso es algo que no voy a olvidar y que voy a tener para siempre en mi corazón. Ah, pues nada, desde la Residencia Reto a la Esperanza en Madrid pues queríamos agradecer vuestras oraciones, pues la Biblia dice que la oración fervorosa del hombre justo pues tiene mucho poder y queríamos agradeceros eso y que sigáis con esas oraciones, ¿no? La verdad que fueron momentos muy duros que vivimos cuando se acercaba una pandemia, los medios de comunicación nos informaban de que se acercaba fuerte, que había que confinarse, que venía una alerta y que el colectivo más fuerte que era atacado pues eran las personas mayores. E imaginaros, ¿no? Desde la Residencia pues tuvimos que confinarlos a todos, meterlos en su habitación, con mesa, televisión y estar ahí y pasar todo el tiempo ahí. Y claro, lo único que tenían éramos nosotros que entrábamos a hacer sus cuidados y claro, teníamos que buscar también una palabra de ánimo que pudiéramos darles en esos momentos tan duros porque claro, cuando entrabas tenías que cubrirte para no ser contagiados ni que ellos se contagiaran de nada por si había algo, tampoco sabíamos muy bien cómo era el asunto, pero sí que teníamos algo en el corazón y era que cada vez que entráramos teníamos que dar una palabra de ánimo, ¿no? de parte de Dios y era muy difícil porque vivir esos tiempos imaginaros dentro, ellos con sus televisiones escuchando que la gente fallecía, fallecía y de alguna manera teníamos que salvar, guardar sus vidas porque Dios había puesto en nosotros y lo ha puesto todavía de que tenemos que guardarlos hasta el final y era muy duro escuchar eso claro, intentabas apagar la televisión pero no se podía ellos querían estar informados y claro, había momentos que eran muy duros el entrar ahí, a veces pues estábamos cargados, cansados pero claro, su palabra dice que que su yugo es fácil y su carga es ligera y claro, aparte de que estábamos luchando contra algo que era invisible y claro, qué mejor manera que pensar en cómo se sostuvo Moisés cómo viendo al invisible se sostuvo y de esa manera vivíamos y la verdad que fueron momentos difíciles imaginaros ellos todo el mundo estaba confinado en España, incluso en otros países pero ellos mayores no entendían los motivos no entendían por qué sus familiares no estaban ahí nos tenían solamente a nosotros y teníamos que estar ahí pues de alguna manera haciéndoles vivir de una forma lo mejor llevadera todo esto pero claro, la cosa se fue agravando, se fue agravando cada vez había más cifras pero sabéis todos que todo eso empezó a bajar un poco claro, al bajar el tema ya se veía gente cómo salían de las UCI y hacían pasillos de esperanza de victoria y realmente eso es lo que ocurrió en nosotros sabiendo que estáis con nosotros sabiendo que estáis orando por nosotros el trabajar con los ancianos es muy gratificante pero a la misma vez a veces se nos hace difícil por eso necesitamos que sigáis orando por nosotros que sigáis con nosotros sabemos que estáis con nosotros eso nos ayudó muchísimo el saber que estáis pero lo que os decía del desfile victorioso que hacían las enfermeras los médicos cuando alguien salía de la UCI con vida y veíamos en las puertas de los hospitales cómo recibían los familiares a la gente que se habían escapado de la muerte eso es lo que ocurrió en nuestras vidas un día que Dios nos rescató de la muerte eterna nos ha llevado a vida y eso es lo que queremos nosotros hacer con los mayores que si hay algún motivo que si hay alguna situación que sea porque sea de la vida no porque nosotros no hayamos salvaguardado de parte de Dios lo que Dios ha puesto a nuestro cargo y queríamos eso desde la Residencia de Madrid un agradecimiento muy grande un abrazo seguir orando ha sido importantísimo saber que estéis con nosotros sabéis que está de trodo igual nosotros estamos en el frente más directamente pero sabemos que la batalla es de todos y seguimos adelante muchas gracias por todo y saber eso que si esa imagen que hemos visto todos en televisión cuando alguien salía de un hospital que se había librado de la muerte realmente eso es lo que a nosotros nos ayuda a seguir salvando a la gente y que si hay una muerte que sea natural no por un descuido de una pandemia o por una situación adversa que no entendemos pero de esa manera es la que tenemos que seguir luchando agradecidos por todo seguir orando por nosotros gracias por las cosas que nos enviáis desde las comunidades y agradecidos a Dios y sobre todo a vosotros seguimos cuidándonos no hemos vencido nada tenemos que seguir adelante cuidándonos mucho todos y vamos a seguir haciendo el trabajo que Dios ha puesto en nuestros corazones muchas gracias y que Dios os bendiga a todos pues aquí en Madrid cuando empezó el brote fuerte de la pandemia empezaron a dispararse el número de casos y tuvimos que empezar en la residencia pues con los aislamientos a hacer las cuarentenas las familias estaban confinadas entonces nuestros ancianos no podían recibir visitas pues empezó a ser un tiempo de bastante dificultad como decía antes mi compañera Esther sin la oración sin la oración y una relación así muy fuerte con Dios para que a través de nuestra profesión de nuestros cuidados de estar con ellos el momento de cada atención de entrar a las habitaciones Dios nos diera un amor suyo de una forma especial pues para consolar para animar estaban muy asustados estaban preocupados y el tiempo ha sido bastante largo los medios muchas veces han sido escasos había días muy complicados como que la batalla arreciaba mucho y había mucho desgaste físico también y hemos visto pues como de una forma muy especial por la oración el buscar a Dios de una forma con una necesidad muy grande el apoyo de toda la gente que oraba a nuestro favor Dios nos ha dado las fuerzas para cada día hacerlo de la mejor manera posible y cuando faltaban recursos de alguna manera iban llegando los guantes los epis teníamos que improvisar como como hacer material empezamos también a escribir cartas y hubo mucha gente que nos apoyó y nos ayudó haciendo mascarillas gorros batas y hemos sido podido hemos podido así trabajar de una forma pues lo más segura posible y de todo este tiempo yo pues un momento que quisiera dar a conocer muy especial que vivimos pues una de nuestras residentes que se puso así pues bastante grave y tuvo que ser hospitalizada y bueno pues a través de que el resultado de la prueba no llegaba porque ya sabéis que los ancianos o la gente que llegaba al hospital pues no podían estar con sus familiares estaban solitos entonces Dios abrió ahí como como una puerta para que su hija en este caso pues pudiera pudiera estar con ella y su 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 caso pues se agravó se complicó de tal forma de que pues bueno la enfermedad seguía su curso y iba a ser irreversible y Dios nos dio un momento muy precioso porque gracias a que estaba allí su hija y que teníamos el teléfono pues pues Rufo y yo pues pudimos hablar con ella por teléfono le mandamos una alabanza ella nos vio se puso contenta nos pudimos despedir ella también se pudo despedir de sus de sus nietos y y fue muy bonito ver como Dios a esa hija suya pues la cuidó hasta el último momento y y proveyó ¿no? para que su momento de partir e ir con él pues fuera lo más amoroso posible y no fuera no fuera en soledad que sabemos que mucha gente ha tenido que que fallecer en estas circunstancias entonces yo es un momento que quisiera dar a conocer y también luego pues cuidar mucho a los abuelos porque le han echado mucho de menos y se quedaron tristes estaban asustados y Dios también ahí pues como no ha puesto su mano para que para que ellos sintieran esto de una forma con con esperanza y transmitiéndoles pues la verdad de la vida tan abundante y tan bonita que hay en Cristo bueno estamos llegando a la parte final de nuestro espacio luz y calor ha sido especial de poder oír los equipos de la residencia nuestros hermanos atendiendo a la necesidad a los mayores pues ha sido especial porque nos han contado experiencia nos han contado cosas en este tiempo que han vivido sobre todo aquí se queda todos unánime la oración ha sido eficaz ha sido lo más importante en este tiempo especial de confinamiento realmente ha sido muy especial de oírles a ellos gracias a la audiencia por también pues escuchar todo ese tiempo estar acompañando a nosotros pero sí que quiero llamar la atención a la audiencia de recordar de nuestros mayores en oración y también el equipo que está llevando a esta gran responsabilidad de atender los mayores muchas gracias quedamos aquí bendiciones a todos y hasta la próxima que Dios os acompañe que hermoso ser los montes son los pies de aquel que trae la salvación que anuncian paz y nuevas de felicidad luz y calor extendiendo las manos al necesitado si quieres ponerte en contacto con nosotros llámanos al teléfono gratuito 910 18 13 radio luz a las naciones canal cristiano de comunicación la voz de salvación a tu corazón son los pies de aquel que trae la salvación que anuncian paz y nuevas de felicidad Nuestro Dios reina hoy Nuestro Dios reina hoy Nuestro Dios reina hoy Nuestro Dios